Buenas tardes señoras y señores seguidores del grupo multimedia de comunicación La Cerca que siempre están fieles a las citas que les proponemos desde aquí, desde este estudio en el que ya estamos dispuestos a comenzar una de nuestras nuevas entrevistas en forma de encuentros digitales. Hoy con doble invitación, son dos las personas que tenemos aquí para hablar de universidad, pero también mucho de economía, de comercio, de toda la imbricación que esto tiene en el posible desarrollo de Castilla-La Mancha, porque es muy determinante lo que ellos van a venir a contarnos fundamentalmente en torno al comercio exterior. Y es que ellos son el director y uno de los profesores que imparten el máster de comercio exterior que se ofrece aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, en concreto en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del Campus Albaceteño. A ellos voy a presentarles y les voy a dar, como no, las gracias por acompañarnos. Miguel Pardo, director del máster. Buenas tardes, bienvenido. Y también Francisco José González. Buenas tardes también, bienvenido. Gracias. Bueno, ¿cómo se aborda un tema tan complejo y un reto como este del comercio exterior, a pesar de que según los datos de todo el mundo y todo lo que nos dicen, pues poco menos que somos un referente en cuanto a exportación ahora mismo en Castilla-La Mancha, nos estamos saliendo casi de los índices? Bueno, actualmente la exportación, no en Castilla-La Mancha, en España, surge como una necesidad. O sea, la exportación siempre ha estado ahí, los mercados exteriores siempre han estado, lo que pasa es que efectivamente, salvo honrosas excepciones de empresas, también de Albacete, que empezaron su camino exportador hace ya más de 30, 35 años, hasta que no ha llegado la crisis, cuando nos hemos dado cuenta de que el mercado nacional estaba cerrado, bloqueado y hemos tenido que salir fuera, hasta ese tiempo, entonces no hemos sentido la necesidad, las empresas no han sentido la necesidad de exportar. Esto lo que nos viene a demostrar es que nuestros productos se venden, el mercado fuera es un mercado que resulta, está abierto a las exportaciones de productos de Castilla-La Mancha y que de alguna forma lo que había era que aceptar el reto, dar el paso y fundamentalmente olvidarnos de cualquier tipo de complejos o inferioridades que podamos tener. De modo que casi que nos hemos visto abocados a ello. Absolutamente. Enseguida vamos a explicar todo ese proceso que nos ha ido empujando hacia ese otro mundo, pero antes vamos a hablar más del máster. Miguel, quiero que nos cuentes a todos. Yo te querría precisar un poquito, y es verdad que llevamos unos cuantos años que las tasas de crecimiento del comercio exterior de Castilla-La Mancha son muy positivas, pero no hemos llegado a la media nacional siquiera, estamos todavía por debajo. Pero si el crecimiento ha sido... Sí, sí, ha sido muy fuerte, muy fuerte, pero aunque crezcamos al 50%. Eso es lo que nos venden en los discursos. Un 50% de 0 es 0, 50% de 1 parece que es mucho, pero es poquito. Ahora un 5% de 10.000 es muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros nos hemos metido muy tarde en el mundo de la exportación, por lo que ha dicho Francis, no hemos sentido esa necesidad, nuestras empresas no han tenido esa necesidad, y no nos hemos enfocado hacia el comercio exterior. La necesidad se ha venido creando con la globalización, y de hecho, este máster de Comercio Internacional es un máster un poco especial, vamos a por nuestras bodas de latón, ya 15 ediciones, vamos a por la 16, cuando en un principio se nos decía que si con 5 ediciones tal ya sería un éxito. Pues bien, se ha demostrado que desde que empezamos, el crecimiento del comercio internacional en Castilla-La Mancha ha sido un éxito. Que esos 200 y pico alumnos que están por ahí ya como técnicos, algo habrán contribuido en ese granito de arena, y que en los últimos años se está colocando tanto más la gente que en los principios, con lo cual todavía queda muchísimo por hacer. Pero me gustaría comentaros un poco la génesis de este máster. Sí, ¿por qué surge? Sí, este máster surge de una manera muy sencilla. Yo por aquel entonces no tenía canas, era más joven y era decano de la Facultad de Económicas, entonces se presentaron un par de empresarios a decir que hacía falta un máster en comercio internacional. Uno de estos empresarios era Francis, ¿no? Y me lo plantearon como algo que realmente hacía falta en la región y que la Facultad de Económicas podía contribuir a ello. Entonces estuvimos un año estudiando cómo hacerlo, hicimos un curso en la Cámara de Comercio, hicimos otro curso de verano en Almanza, viendo un poco el caldo de cultivo, y lanzamos la primera edición que tardó un año en salir, ¿no? A partir de ahí han sido consecutivas estas 16 ediciones que llevamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo quiero que se conozca que es algo que llevamos ya metidos ahí en más de tres lustros, ¿no? Que tiene un reconocimiento a escala regional y a escala nacional. Este máster ha sido en más de una ocasión reconocido por El Mundo, el diario El Mundo, por la revista Emprendedores, como uno de los mejores en su materia, tanto entre los públicos y privados, de toda España, ¿no? Y lo tenemos aquí en Albacete, cosa que muchos albaceteños no lo saben. En parte culpa nuestra, porque la publicidad que hacemos, lo comentaba antes de la entrevista, es una publicidad muy pequeñita. Subliminar. Muy subliminar. Nuestros folletos, nuestro mailing, y nuestros propios alumnos son los que... Sí. El voz a voz, ¿no? El boca a boca. Entonces, desde ese punto de vista, yo me gustaría que, bueno, pues que se supiera, ¿no? En estas bodas de latón que llevamos ya caralante, ¿no? Y que surge de una manera distinta, como surgen muchos másteres. Surge porque la sociedad ve unas necesidades, lo plantea la universidad, y la universidad responde. Muchas veces se nos tilda a la universidad de que nos movemos en ese mundo de la ciencia y demás, y no bajamos a tocar suelo. Pues en este caso partimos tocando suelo, y de hecho yo creo que este es uno de los principales éxitos. Porque es cierto que hay muchos universitarios, profesores universitarios, pero hay muchos profesionales que participan en el máster como profesores también, ¿no? De hecho hay, ¿cuántos profesores somos? 64 o 66 profesores. Con lo cual los alumnos ven una diversidad de gente en un tema que es el comercio internacional, como se ve en pocas universidades españolas y en pocas másteres. ¿Cuál ha sido también el interés que ha ido despertando el máster entre los propios alumnos a lo largo de estos 15 años? El interés entiende por la demanda, ¿no? Sí, imagino que al principio quizá no se conocía tanto. Al principio no se conocía nada, como te digo hicimos tal una prueba de caldo de cultivo y la primera edición me parece que tuvimos 23 alumnos, ¿no? La última edición, que fue la pasada, tuvimos 21. El máximo de alumnos, porque tenemos un máximo, han sido 30. Nunca lo hemos completado. ¿Por qué? Pues porque ahí hemos sido muy selectivos, ¿no? Lo que hemos sido es justamente a gente que luego realmente pudiese desarrollar su profesión como técnico, ¿no? Y hemos hecho una selección previa bastante fuerte. ¿Qué capacidades entran en esa selección que ustedes hacen? Capacidades básicamente te entran, pues, un poco, nivel de estudios universitarios, en caso de, da lo mismo que tengas derecho, economía, empresa, ingenieros, ¿no? Porque lo que buscamos es que sientas cierta vocación por el comercio internacional, por el comercio exterior, idiomas, ¿no? Valoramos mucho el tema de idiomas, experiencia profesional en materia de comercio exterior, haber hecho algún cursillo, alguna cosa que ya demuestre esa vocación, y poco más. Luego valoramos, pues, las actitudes, ¿no? El saber estar, esa capacidad, el esfuerzo, lo valoramos en las pruebas de selección, ¿no? Y yo creo que una de las partes del éxito de este máster es ese. Ya te digo, nunca hemos cubierto las 30 plazas. Hemos tenido siempre una demanda de 60 alumnos, 50, 60 alumnos, y hemos cubierto siempre, pues, normalmente la media es 22, 24 alumnos, ¿no? Y con esto te lo digo, desde el principio hasta ahora. Lo lógico sería que ahora hubiese menos. ¿Por qué? Pues porque ya estarían los puestos de trabajo más cubiertos y demás, porque hay menos alumnos en la Universidad de Castilla-La Mancha, desgraciadamente, ¿no? Porque estamos en una situación de crisis que supone un coste, y el coste de los máster se ha encarecido, ¿no? Pero seguimos manteniéndonos con los mismos. O sea, no... Y yo estoy convencido porque sigue existiendo esa salida. Antes daba alguna pincelada y decía, seguramente muchos de estos 200 y pico alumnos que han salido a lo largo de estos años de este máster son los que han ido dando un poco de vida a este ámbito en Castilla-La Mancha. Totalmente, estoy convencido. Hábleme de casos concretos, de algún encuentro que hayan tenido, que hayan dicho... Que te lo explique, Francis, que yo ya estaba hablando mucho. Yo te lo puedo explicar por dos motivos. O sea, digamos, dentro del máster mi trabajo es dirigirles el proyecto fin de máster. O sea, aplicar a la empresa real, hacer un roleplay, jugar a tener una empresa y a ver qué es lo que queremos vender y cómo queremos vender. Entonces, ahí es donde ellos entran en contacto, ponen en práctica lo que han aprendido desde el punto de vista de la teoría. Pero respecto a la pregunta que nos haces, yo te puedo explicar, yo por mi trabajo, yo sigo teniendo, yo tengo mi consultora de comercio exterior y yo sigo viajando. Yo la semana pasada estuve en Francia y la que viene está en Bélgica. O sea, esto es el día a día. Y a mí me encanta irme a China o irme a Estados Unidos o irme a Brasil. Y encontrar algún alumno. Siempre, siempre. O sea, el último encuentro que tuve fue en Dubái con tres alumnos del máster. Fui allí, como estamos en contacto. Ahora mismo calculamos que más de un 70-75% de alumnos del máster están trabajando en comercio internacional. Y con un añadido, que tuvimos que poner un número clausos de tres alumnos internacionales en el máster porque se nos llenaba de alumnos extranjeros. O sea, nosotros tenemos alumnos en Brasil, el año pasado en Japón, mandado por el gobierno japonés. O sea, el gobierno japonés seleccionó nuestro máster. Los criterios serían muy japoneses, muy exigentes. Hemos tenido alumnos holandeses, alumnos chinos, belgas, franceses, italianos. O sea, es también una riqueza de este máster. Dentro de la asociación de alumnos que tiene, de ANCOMES, que es la asociación de alumnos del máster de comercio internacional, en esta asociación hay gran parte de los alumnos, no están todos, pero mantenemos relaciones regulares con alumnos nuestros que hoy se dedican profesionalmente al comercio internacional, pues en Dubái, en Brasil, en Oriente Medio, en Estados Unidos, donde sea. ¿Qué parte de culpa ha tenido en que nos hayamos subido tan tarde al carro del comercio internacional, como apuntaba al comienzo de la entrevista, pues los protagonistas directos que son, por ejemplo, los empresarios, que han estado en etapas relativamente tranquilas y no han visto esa necesidad de tener que salir a terceros mercados a llevar sus productos hasta que ha llegado la crisis. Y también, ¿qué parte de culpa ha tenido la administración en ese sentido por no obligar de algún modo o fomentar que esa apertura se produjese, sobre todo hablando de productos que son buque insignia de Castilla-La Mancha y que son llevar de alguna manera la esencia misma de la región más allá de nuestras fronteras? Pero no hay que hablar de culpas. Bueno, responsabilidad sí, ¿no? Ni responsabilidades, es decir, la historia económica de esta región y de esta España ha sido la que ha sido, ¿no? Entonces, si... Pero la historia la hacemos todos, ¿no? Sí, pero si hemos estado protegidos durante muchas décadas con un sistema en donde lo interior era lo que valía, cerrados a las fronteras, lo de fuera era peor, eso marca, marca mucho. ¿Por qué? Porque lo primero, a los empresarios, pues no les hace ver la necesidad de vender sus productos fuera si lo que tenemos es aquí. Segundo, no se dan cuenta que sus productos no son tan buenos como ellos creen. Uno de los problemas que tenemos en esta región, que tenemos en mi pueblo y que tenemos tal, es creer que lo nuestro es lo mejor de todo. Pero es lo mejor de todo porque no hemos conocido otras cosas, no hemos conocido ese mundo de fuera. Entonces, ahí, obviamente, las instituciones tuvieron mucho que ver, la sociedad tuvo mucho que ver. Nos tiramos muchas décadas. Cuando esto se abre, los cambios no suceden de la noche a la mañana. El mundo empresarial se tiene que ir generando un nuevo empresario que se vaya adaptando a lo que hay. Pero ese empresario va con unos lastres enormes que toda la sociedad los hemos ido manteniendo. Por ejemplo, los idiomas. En este país, la sociedad, nunca hemos valorado la necesidad de que fuésemos bilingües. Cuando en cualquier país avanzado, europeo o no europeo, eso era algo que lo tenían natural. ¿Sabes lo que ha supuesto esto retrasar nuestra salida al exterior? El no saber qué. Claro, y eso la culpa ha sido de la sociedad. Que no se han puesto paños calientes, pero ¿para qué queremos saber si el castellano es el idioma más bonito que hay? Y ahí tenemos a Cervantes y demás, ¿no? ¿Para qué queremos? Ese es uno de los grandes problemas que tiene Inglaterra hoy día. Que no necesita otro idioma, un segundo idioma. En esta vida todo acaba, ¿no? Y los ingleses pagarán ese problema. Entonces, desde ese punto de vista, más que buscar culpables, yo diría que lo que habría que ver es por qué no se hicieron determinadas cosas en su determinado momento. Y no se hicieron determinadas cosas por una razón muy sencilla. Porque en los años 80, en una crisis, a algunos les recuerdo, tan profunda, si cabe casi como esta, que nos pilló con una transición a la democracia, había que hacer muchas cosas en muy poco tiempo y establecer muchas prioridades. Había muchas bocas que contentar y poco pan para tantas bocas. En muchos casos se adoptó, como hemos estado hablando antes, una política de café para todos que fue nefasta. Pero es que es más fácil una política de café para todos que una política de priorizar determinados sectores. Incluso a día de hoy, desde las administraciones, se les llena la boca con el tema de la necesidad de exportar, la necesidad de abrir, la necesidad de... Pero cuando tú dices, bueno, ¿y qué está haciendo usted? ¿Qué líneas de política tiene marcadas como tal? Hay que rascar para encontrar esas líneas de política. Y no solo en Castilla-La Mancha, en muchas de las demás regiones españolas. Incluso tenemos solapamientos enormes. Es decir, tenemos 17 institutos de promoción de la exportación y demás, y luego UNICEX y demás. Tenemos una guerra y un despilfarro de recursos y unos solapamientos que yo creo que se podría buscar la eficiencia y se podría hacer muchísimo más. Que sin embargo, no se nos hace. No se hace. Desde ese punto de vista, yo creo que lo que falla es que conozcan realmente la importancia que tiene el comercio internacional. Porque cuando hablamos de comercio internacional, desde la Junta hasta los alumnos que tengo que empiezan en primero, todo el mundo habla de lo bonito, la exportación. Parece que la importación es malo. ¿Por qué es malo importar? Si las empresas necesitan input que les abaraten costes y si los importo y hago más eficiente mi empresa, es negocio. No solo el negocio está en exportar, está en exportar y en importar. Y en invertir fuera de, en este mundo globalizado. En cambio, todo el mundo nos quedamos con la palabra exportación. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay un desconocimiento de lo que es el comercio exterior, de lo que ofrece y de lo que se necesita. Y lo que se necesita son, como siempre dice mi amigo Francis, ganas, querer, vocación. Y no, no, vamos a estar en una oficina de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y tal y tal. No, esto es algo que como todo lo que empieza hay que mover, hay que ubicarse, hay que planificar. Por ejemplo, salir fuera, para mí se habla de inversiones cuando nos van a traer aquí a la General Motors o a cualquier tal. Y eso es una inversión. Cuando se sale a exportar fuera, lo primero que hay que hacer es invertir. Y el empresario no lo ve así. Cree que cuando llega allí ya está vendiendo. No. O para importar, lo primero que hay que saber es dónde comprar. Y eso lleva detrás un trabajo. Pues bien, esto es lo que nosotros intentamos darle a nuestros alumnos. Una serie de conocimientos básicos más unas actitudes como es el esfuerzo, el trabajo en equipo, el saber estar, el si sabes un idioma aprender otro, el relacionarte, el tener contactos en todo el mundo, que es lo que creo que nos ha hecho un poco ser líderes, entre comillas, y con la humildad por delante siempre, en esta materia de formación. Yo creo que con esto te he dicho que no hay culpables, hay muchos culpables, pero todos estamos ahí metidos. Parte de culpa. Ha mencionado el detalle de esa cantidad de institutos, fundaciones, el ICCES, todo lo que se conformó de alguna manera en su día para intentar hacer esa misión de llegar al mercado internacional que de alguna manera hacía perder un poco la esencia o la orientación de a dónde queremos dirigirnos. Les pregunto también si consideran que a lo largo de estos años en los que no hemos estado pendientes de ese reto, quizá ha faltado también algo de profesionalidad en el propio ámbito de quienes se tenían que encargar de asumir o de tener esa vocación y de llevar esas riendas. Te voy a contestar que soy desde el año 1998 consultor de ICCES a nivel nacional. Hubo una época que en Castilla-La Mancha yo era la única persona y creo que ahora estamos tres. O sea, el tema de ICCES lo conozco muy bien igual que el que no es con el tema IPEX. Aquí se produce lo que dice Miguel. Se produce un solapamiento de funciones absoluto porque FEDA quiere tener su departamento de comercio exterior. A BECA quiere tener y en mi barrio también lo quieren tener y en Castilla-La Mancha lo queremos tener y en la región valenciana lo queremos tener y en Andalucía y luego está el ICCES. Vamos a ver, esto te lo voy a llevar al vino. Cuando vamos a vender vino, yo llevo muchos años vendiendo o intentando vender vino, vas y ves otros países que son entre comillas secundarios porque aquí es que nos creemos que somos los reyes del mambo y no lo somos. Países secundarios como puede ser Argentina o Chile van a un pabellón oficial a la feria de Pro Wine de Alemania que es la más importante de Europa y ves vinos de Argentina y lo tienes claro dónde estás, aquí no. Aquí tienes vinos de la denomeneación de origen Manchura, la denomeneación de origen núcleos, la de Borbullo de la Serena y la de Castilla de la Mancha, o sea, es una dispersión absoluta de fuerzas. Los compradores internacionales de vino no saben lo que están comprando. ¿A él qué más le da que el vino sea de Casas de Bés de este pueblo? ¿Qué más le dan? ¿Quién le vino de España? Y como vino de España tenemos la fuerza que tenemos que tener. Pero eso que en cualquier cabeza es tan lógico como sigue siendo así a día de hoy. ¿Quién se encarga de fijar esa táctica equivocada o errónea? 17 comunidades autónimas con 17 jefes absolutos. Es que es así de claro, no sé cómo te lo puedo decir más claro. O sea, cada uno tiene su reino de taifas y cada uno quiere ser el más listo, el más alto y el más guapo. Y no puede ser así. Se fusionan dos cooperativas. Yo de estas he vivido muchas. Hay un intento de fusión porque desde las alturas políticas hablan de que hay que unirse para ser grandes. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con eso y pienso que es una razón fundamental. Bueno, yo he estado en estas disyuntivas porque iba a ser el coordinador o el gerente o el gestor. Vale. Nos hemos reunido cuatro o cinco cooperativas. De la primera reunión no hemos pasado. En el momento que yo planteé decir, bueno, señores, cinco cooperativas una marca única. Ah, no. El vino se tiene que llamar como el mío, que el mío es el mejor. No, no. ¿Cómo se va a llamar? Esto, que parece tan absurdo, es una realidad tremenda del por qué no estamos exportando como debiéramos. Porque no hay actividad empresarial, no hay mentalidad empresarial. Quizá más es eso, es una cuestión de mentalidad de cómo somos. Es una cuestión de mentalidad. Es una cuestión ya no tanto que nos ayuden o no las administraciones. Porque al final si analizas las empresas que han salido fuera y yo te puedo explicar unas cuantas que estamos en el mundo exterior y que estamos vendiendo fuera de España es a base del esfuerzo propio. Nadie es en base a que nos ayudan y nos subvencionan y nos pagan. No. O sea, las empresas que tienen un proyecto de exportación exportan por decisión empresarial. No exportan por subvención, por decisión empresarial. Entonces, en base a eso se establece un plan de exportación. No se establece el plan de exportación en base a cuánto me van a dar y a cuánto me van a pagar por hacer esto. Esa es una grandísima diferencia. Entonces, claro, si no existe esa unidad, si no existe ese criterio único, si no existe ese enfoque uniforme, esto es absurdo. O sea, yo me he ido a misiones de exportación que íbamos los de la Cámara de Comercio de Albacete y luego venían los de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, venían los de la Cámara de Comercio de Navarra y cuatro vascos. Vamos a ver, ¿por qué no organizamos una y vamos todos juntos? Imposible. Y eso sí que es un gravísimo problema en la exportación en este país. Gravísimo. Porque no es usted uniformidad de criterio. Porque cada uno quiere ser el personaje de su reino de taifas. Cada uno. Entonces, como claro, tenemos tantos, porque ya no solo son las comunidades, es que son las denominaciones de origen. Es que es cada uno y luego el de su pueblo. Y es así, ese es el tremendo problema que existe. Que no estamos dispuestos a coordinar, sobre todo, a dejarnos gestionar y gerenciar por profesionales. Por profesionales, que esa es otra. El profesional. aquí yo cuando... Sí, por eso hacía yo antes esa pregunta de si es que no ha existido esa figura de profesional que haya guiado en el camino. Sí, sí ha existido. Ha existido y sigue existiendo. Y ese es nuestro trabajo en el máster. Ir formando a profesionales. Porque claro... Sí, pero hasta que los contratan quizá haya personas encargadas de eso que no... El problema no es tanto de contratación como de actitud por parte de la empresa. Antes lo estaba explicando Miguel. O sea, yo le he tenido que decir muchas veces a empresarios del sector del vino que si a una cepa tardan 3-4 años en sacarle el vino que no nos quieran sacar a nosotros el rendimiento de la exportación en 3 meses. ¿Por qué no? Solamente hay que ponerse delante un mapa del mundo y ver lo grande que es el mundo y lo pequeño que es tu pueblo. Y razonar. Y decir, por lógica. Solamente por una cuestión de lógica. Yo necesito hacer mi trabajo y hacerlo bien. O sea, aquí no es una cuestión de prisa. Es una cuestión de procedimiento. Entonces, obviamente si no somos capaces de aguantar ese periodo pues estamos perdidos. Hoy en día las empresas que tienen departamento de exportación cada día más y yo tengo mucho contacto con ellas pues tienen muy claro las empresas. Las empresas están empezando a exportar a los 2 años a los 3 años. ¿Por qué? Porque han hecho un plan de exportación con criterio. Porque tienen que adaptar el producto adaptar el producto al mercado seleccionar el mercado ver quiénes van a ser sus contrapartes en el mercado objetivo iniciar los contactos ver la logística todo. O sea, es un mundo muy bonito pero también es un mundo muy técnico. Entonces, obviamente o lo sabes hacer o no lo sabes hacer. Porque empresas que sabemos que se han ido y han vuelto con el rabo entre las piernas y que han perdido no sé cuánto. No, 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 no. Aquí hay que estar en manos de los profesionales y preguntar porque por preguntar ni cobramos ni echamos en cala. Sencillamente estamos dispuestos a ayudar, ¿no? Entonces, yo lo veo así. Fíjese, en su día dos empresarios preguntaron y crearon el máster. Por supuesto. Y fue una solicitud. Lo plantearon luego lo creamos muchos más. Sí, sí, sí. Se planteó. Hay mucha más gente alrededor. Sí, sí, sí. De todas formas yo soy convencido de que las cosas evolucionan y todo sigue su procedimiento. En Castilla-La Mancha si no había necesidad de exportar para sus empresarios porque lo vendían todo en el mercado nacional incluso la mayoría en el propio mercado provincial en la mayoría de los casos ¿cómo vas a querer tener técnicos? Es decir, tiene que existir un caldo de cultivo para ver si eso es propicio. En la medida que el mundo se globaliza en la medida que todas las empresas con independencia del tamaño van viendo que están perdiendo mercado interior por empresas que se colocan aquí como consecuencia de nuestra apertura externa después de décadas de cerrazón ¿no? pues claro se dan cuenta que tienen que empezar a salir y empiezan a demandar gente cuando empezamos este máster nuestro rector lo decía y lo decía convencido si este máster tiene 5 ediciones a 25 alumnos por edición ciento y pico técnicos eso es suficiente para Castilla-La Mancha y lo que exporta claro para aquel tiempo sí el problema es que una vez que la gente empieza a darse cuenta esto se multiplica esto se multiplica y gracias a Dios hemos ido metiendo mal pero yo creo que si hubiese más técnicos más técnicos encontrarían un puesto de trabajo ¿por qué? porque no solo los técnicos que salen de nuestro máster hay otros másters que se han venido a trabajar aquí a Castilla-La Mancha lo mismo que los de Castilla-La Mancha se han ido al exterior porque no se le puede poner puertas al campo en comercio internacional entonces desde ese punto de vista yo creo que estos técnicos están surgiendo porque el momento lo demanda no por equivocación de nadie hace 10 años o hace 20 años no lo mismo que antes de que se mandase el primer satélite y demás pues nadie pensaba cuántos técnicos iba a tener la NASA para llegar a Marte ¿verdad que no? ahora tiene muchos más ahora bien desde ese punto de vista lo que pasa es que los empresarios la sociedad en general tiene que conocer y creer en esto del comercio exterior en esto de una economía que yo tengo que exportar afuera para poder seguir subsistiendo porque se van a meter aquí dentro y tengo que competir y tengo que tener calidad de producto y tengo que ¿y esa labor es complicada o no? es complicadísimo ¿por qué? pues porque como hemos dicho hemos estado muchos años sin salir afuera una ventaja que van a tener nuestras próximas generaciones gracias a los Erasmus y gracias a esto que yo los Erasmus no creo que traigan mucho de conocimiento se lo pasan muy bien y demás pero conocen cosas distintas conocen entonces desde ese punto de vista estamos poniendo las primeras piedras para que cuando lleguen dos cooperativas o cuando lleguen dos sociedades vean lo que ganan los dos y vean que si hay que cambiarle la etiqueta y a mí que más me da que esté la Virgen del Carmen o la Virgen de los Dolores lo que me interesa es vender el vino claro hoy día si la cooperativa tiene a San Isidro y los otros tienen a San Luis de tal ¿cómo vamos a quitar a uno u otro? es que vamos con esa idea es decir estamos en un mundo del siglo XXI con algunas mentalidades del siglo XIX y eso es muy duro decirlo pero cuesta más desaprender que aprender entonces nosotros estamos desaprendiendo pero demasiado despacio que sigan pasando generaciones que esos jóvenes sean los que pero también hay cosas que se pueden hacer parece que lo que estamos diciendo aquí nos estamos cargando el estado de las autonomías y no es eso al contrario para hacer las cosas como ha dicho él poquito a poquito y bien hechas lo primero que hay que hacer es conocer el ombligo de uno mismo intentar hacer las cosas de arriba a abajo por el ordeno y mando y tal está demostrado ha sido un desastre durante mucho tiempo pero claro ha tenido algunas cosas buenas y es que no se han perdido en esa cadena de mando el arriba abajo el ordeno y mando de abajo a arriba cuesta mucho más subir pero claro para ir de abajo a arriba se necesita también mucho tiempo entonces desde la propia regiones se tienen que dar cuenta que vamos cada vez más hacia una economía mundial supranacional entonces nos estamos perdiendo muchas cosas en localismos en provincialismos en regionalismos que son importantes porque hacen ver las diferencias que hay entre una región y otra pero diferencias mirarlas en positivo hay otras que son igualdades y hay que unir y hay que evitar despilfarros y hay que tener estrategias comunes claro si todos queremos hacer lo mismo sea el campo del comercio internacional o sea cualquier otro campo tener nuestra propia educación nuestro propio sistema defensivo nuestras propias relaciones exteriores entonces estamos montando aquí pues eso los reinos de taifas por lo menos eran todos de árabes o del islam ahora ya no tenemos un girigai dos cuestiones para terminar una le voy a pedir a cada uno de ustedes el que quiera se lanza quiero dos consejos uno que dirijan a los alumnos que quizá estén pensando en la posibilidad de cursar porque no este máster de comercio internacional y el otro que lo dirijan a esos empresarios que están un poco faltos todavía de de esa vocación de la que hablaba antes Miguel de que hay que mirar más allá y de que esto no es todo lo que existe entonces el que quiera que se aventure con uno de esos dos consejos o a los alumnos o a los empresarios yo te los voy a dar a los dos y él también a los empresarios recalcando una cosa este máster tiene tres patas una la universidad dos los profesionales que imparten clases en el máster y tres las empresas no nos equivoquemos si este máster es importante y es interesante es por las prácticas en las empresas que tienen los alumnos empezamos con cuatro meses ahora como mínimo hacen seis y pueden hacer hasta doce depende y eso obviamente sin empresas es imposible sobre todo porque es que encima las empresas pagan a los alumnos ¿cuánto pagan? pues una cantidad que consideramos que es muy sustanciosa está por encima de lo que es el salario mínimo interprofesional que justamente como está lo de la seguridad social y demás que ahora por el real decreto de prácticas que la regula sale poco más o menos pero le pagan esa cantidad entonces eso es un reconocimiento por parte de las empresas de lo que le puede dar el alumno y tengo que reconocer que todavía no hay ningún alumno de las 15 que han salido bueno 14 porque ahora estamos metiendo a los de las 15 que se haya quedado sin hacer prácticas es decir hay empresas que están apostando y muchas en esta región eso quiero decirlo también porque siempre parece que estamos hablando pero en Castilla-La Mancha hay muy buenas empresas hay empresas que se están sumando al carro hay empresas que realmente saben lo que quieren y apuestan y saben que tienen que hacer una inversión entonces desde ese punto de vista yo a las empresas la verdad me gustaría que hubiese muchas más pero se van subiendo al carro y de hecho yo les pido muchas veces cuando hablo con ellos por favor leas en las condiciones de tal si solo tengo 20 alumnos 22 alumnos para hacer prácticas porque claro no si yo he tenido alumnos de prácticas de FP o de la universidad de tal sí pero son distintos estos tienen una especialización de hecho hay muchas empresas que repiten años tras años y a mí me da gusto ir por ahí en las ferias y demás y ver alumnos míos pero cuando en una empresa tienes 3, 4 y 5 alumnos tuyos dices bueno es que esta empresa ya es medio mía entre comillas entonces desde ese punto de vista yo creo que es importante reconocer que tenemos una generación de empresarios que cada vez se va dando cuenta de cómo está la situación y segundo a los alumnos hombre pues lo de fuera está todo bien pero a veces hay que mirar también lo que hay dentro porque a veces pues una universidad como la de Castilla-La Mancha Harvard CETE que dicen muchos no es Harvard pero ofrecemos cosas que Harvard no las ofrece y ofrecemos cosas que la Complutense no las ofrece entonces lo lógico es que primero miren la cercanía si quieren irse afuera que lo digan pero si quieren hacer un máster de comercio internacional en estos tiempos de crisis pues bueno si están relativamente cerca pues no te suponen que os esté añadido además eso sí como tenemos que ir actualizándonos constantemente este máster ya esta será la cuarta edición que un tercio es en inglés ¿por qué? pues porque para evitar encarecerles y demás decidimos bueno le daremos también clases en inglés pero no tenemos para pagar a los profesores le pagamos a estos y ellos que se vayan cogiendo ¿no? y lo hemos metido estamos mirando ya también el online con la Universidad de Alicante ¿no? ver la manera de poner algunos cursos paralelos que les ayuden a entonces a los alumnos yo lo que les diría es que si quieren irse fuera que no se lo piensen que se vayan fuera pero que no digan que me voy afuera a hacer un máster porque aquí no hay porque probablemente lo tengan en su región ¿no? y luego pues bueno si tienen que irse afuera a los de Guadalajara a los de Cuenca a los de Toledo a los de Ciudad Real que se vengan a Albacete ¿no? que Albacete somos muy acogedores porque luego lo comentaba en la entrada muchas de las empresas que nos solicitan alumnos son de Ciudad Real de Toledo porque hay más tejido empresarial y luego nos piden una cosa si es posible que el alumno sea de aquí y digo pues hombre yo con mucho gusto se lo mandaría pero de Guadalajara no tengo ninguno pídalo usted en la de Alcalá de Henares ¿no? desgraciadamente es así pero que lo miren que lo vean y realmente que no miren el precio que le costa ¿no? que miren cómo hacer y luego revertir una inversión hoy día pueden hasta financiarles el coste de este máster o de otro el Banco de Santander lo tiene y les financia y más si luego tienen esa ayuda importante durante las prácticas sí pero yo digo que eso no es una financiación porque dice tienes beca no es una ayuda para ellos para que puedan pagar lo que les haya costado claro pero no les encarece porque yo si los tengo que mandar a Talavera de la Reina los mando a Talavera de la Reina y tienen que comer no van a dormir debajo de un puente entonces prácticamente con lo que se supone que es la beca es para que no les encarezca el máster ¿no? pero no es nada que les sirva para amortizar si se quedan en Albacete sí podría servir pero a lo mejor sería mejor que se fuesen a otorrado sería más es bueno pero a usted le gusta también a la gente ¿qué quieres que te diga? Francisco, José sus consejos pues yo a las empresas lo primero que pierden el miedo o sea hay un gran problema de cara a la exportación y es que el miedo que tienen las empresas en general es como cobro en comercio exterior si hay algo que está garantizado y asegurado son los medios de cobro o sea el gran desconocimiento del comercio exterior lo hace a mucha gente ni planteárselo el comercio exterior es una necesidad absoluta para las empresas y desde luego si no es hoy va a ser mañana o pasado mañana o sea no hay opciones aquí no hay opciones esto no es algo que vaya a ser reversible el comercio internacional es el resultado de una economía global una economía mundial donde estamos vendiendo en China estamos comprando en China estamos exportando a Singapur y compramos de Brasil para mandar a Senegal eso es el comercio internacional las empresas tienen que perder dos cosas desde mi punto de vista por una parte el miedo y por otra parte tienen que perder la vergüenza a salir fuera o sea básicamente cualquier producto se puede vender hay que acomodarlo hay que darle el toque final para que sea un producto exportable dependiendo de los mercados a los que vaya pero básicamente todo se puede vender que pierdan totalmente pues esa vergüenza exportadora ese complejo y lo mío no lo nuestro lo nuestro es bueno es muy bueno el producto español es un producto muy bien considerado en los mercados exteriores es un producto y las empresas están valoradas por lo tanto hay que sumirse a ese carro hay que subirse al carro hoy en día el producto made in Spain es un cachet de calidad pues ya que lo hemos conseguido con los años nos tenemos que aprovechar y seguirlo fundamentalmente que pierdan el miedo y que pregunten que pregunten que me pregunten a mi que pregunten a quien quiera la universidad de Castilla-La Mancha les proporciona a los profesionales nosotros les podemos hacer un plan de exportación y ponerle a una persona para que lo ejecute como ya hemos hecho en muchos casos con las prácticas de la universidad entonces bueno esto existe esto se puede hacer es fácil es totalmente necesario y asequible y a los alumnos lo único que les pido pues mira implicación honradez y ganas de trabajar lo demás se consigue todo este es un trabajo básicamente vocacional como yo les digo digo que os parece viajar por el mundo y que encima os paguen no se os tiene que olvidar que la mochila que lleváis es la de la empresa pero esto es así o sea al final estás viajando por el mundo te pagan tienes una opción de conseguir una cultura añadida impagable valga la redundancia que es precisamente viajar por el mundo y luego es un trabajo con una trayectoria muy muy larga esto acaba de empezar o sea estamos en un país que nunca ha tenido tradición exportadora España y a partir de ahí lo único que tenemos que hacer es apostar cada día por lo nuestro porque lo nuestro es bueno porque lo nuestro es lo mejor porque si no es lo mejor y no estamos conocidos de ello no lo podemos vender y que tenemos el mundo entero para conquistar poquito a poco y con paciencia hemos exportado capital humano desgraciadamente desde tiempos de las Américas no yo haría un inciso para los alumnos y para los empresarios yo creo que es importante que como decía el anuncio este que se hizo tan célebre busque compare y si encuentre algo mejor cómprelo entonces que lo primero no todos los másteres son iguales cada máster tiene sus particularidades tiene su enfoque está dirigido no todos los másteres tienen el mismo resultado ¿no? y desde ese punto de vista yo lo único que le pediría a los alumnos es que pues buscasen que si quieren ser ingenieros que sean ingenieros y si quieren ser ingenieros de montes que sean ingenieros de montes primero vocacionalmente que es lo que quieren y segundo que una vez que sepan lo que quieren determinadamente que vayan a por ello y que intenten buscar allá donde más les convenza pero a las empresas igual a las empresas igual entonces desde este punto de vista esto es algo que es cuestión de tiempo a mí me gustaría volver dentro de 15 años bueno 15 años no porque ya estaré jubilado pienso jubilarme pero puede venir alguno más y seguir en esa idea porque considero que hemos aportado nuestro granito de arena cada vez que vamos a las ferias por ahí vemos que tenemos a tanta gente por tantos lados y que nos saludan y tal eso no se paga con nada en el mundo bueno también es verdad que si tuviéramos algo más para llegar a fin de mes estaríamos mejor pero es algo que que te llena y que yo creo que si todos estuviéramos un poco con esa mentalidad nos iría bastante mejor el café para todos nunca fue bueno buenos mensajes nos han dejado aquí para que nos nos quieran escuchar ha sido un placer conversar con el placer ha sido nuestro muchas gracias a vosotros aquí Miguel Pardo director de ese máster de comercio internacional y le acompaña también Francisco José González que es profesor en ese mismo máster en la facultad de ciencias económicas y empresariales de aquí del campus de Albacete la universidad de Castilla la mancha nos han explicado pues que como han escuchado ustedes mismos este es un trabajo que acaba de comenzar lleno de posibilidades por tanto que esos profesionales que ellos están ayudando a formar pues van a ir dibujando y dando forma a lo largo de este futuro esperamos que alentador ya saben que si lo desean pueden ver la entrevista las veces que deseen y puntualizar concretar esa información que les haya interesado más a través de nuestra web www.lacerca.com cuídense mucho hasta luego y